La provincia de Teruel, en el este de España, lleva décadas golpeada duramente por el éxodo rural. De los 500 habitantes que vivían en el pueblo de Abejuela, hoy apenas quedan 24. Muchas de las familias que se fueron han mantenido sus casas como residencia vacacional y las conservan en buen estado. Sin embargo, en todo el pueblo no queda ni una sola tienda y no hay escuela. Su alcaldesa denuncia que se ha perdido la vida en comunidad. Lleva años luchando por recibir ayudas estatales, por mejores conexiones de transporte público y a internet de alta velocidad. Siempre somos los últimos, los olvidados. Y tenemos todo el derecho igual que los demás, porque no tenemos las mismas ventajas que en ningún sitio. Aquí tienes que coger coche para todo, aunque sea para cortarte el pelo, ¿me entiendes? Porque no tenemos servicios, pero no tenemos servicios porque no hay gente. Porque si tuviéramos un poco más de gente, habría una tienda, habría una peluquería y habría, no sé, un médico que estaría constante. Al menos todavía hay un bar. Casi todos los vecinos están jubilados o practican la agricultura de subsistencia. En Abejuela no hay oportunidades para los jóvenes, pero sin ellos el pueblo no tiene futuro. Se instale una familia y que pueda hacer algún tipo de industria, de trabajo, de tal que le permita vivir, porque si no es imposible mantenerse en un pueblo si no tienes ingresos. Entonces, claro, el pueblo finalmente se vacía. El éxodo rural afecta a unos 3.000 pueblos españoles, a los que se suma uno nuevo cada semana. Las diferencias económicas entre pueblos y ciudades en España son abismales. En la ciudad de Teruel, los políticos locales llevan tiempo quejándose de la pasividad del gobierno central. Ahora Madrid promete actuar, destinando 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación Europeo a las regiones más desfavorecidas de España. Hay que dotarles de accesibilidad física y actividad de telecomunicaciones. La de telecomunicaciones es dotar de cobertura de telefonía móvil, banda ancha, a toda la población, a todo el territorio, de forma que desde aquí se pueda hacer cualquier trabajo en el mundo. En el futuro parece ser que va orientado a que el trabajo está en la nube y el trabajador estará donde desee vivir. Pero eso está a años luz de abejuela. Aquí se trabaja en el campo. Y de momento todavía nadie ha visto por estas tierras a un nómada digital.